Hola que tal, muy buenos días colegas médicos hoy vamos a ver este tema que es de cardiología pediátrica es un tema fundamental para lo que es el ENAR el examen nacional de residencias médicas vamos a hablar un poco y resumido sin paja de este tema ya que toda la mayoría, la gran mayoría de todos los resúmenes que hay para ENAR o bibliografía que es para ENAR hay mucha paja, lo traté yo de hacer lo más resumido posible para que nos sirva, tanto a ustedes como a mi para el estudio, para presentar nuestro examen voy a pasar a la diapositiva vamos a entrar sin mayores rodeos a lo que es el tema vamos a ver la fisiología de los cambios circulatorios vamos a ver que básicamente el sistema cardiovascular intrauterino da la sangre oxigenada que procede de la mamá y llega al feto mediante lo que es la vena umbilical el 50% de la sangre va a penetrar lo que es el hígado del feto y lo va a sortear alcanzando lo que es la vena cava inferior esto otra vez pues de un conjunto arterioso denominado arancio en ambos casos llega a la circulación derecha y desde ahí es de donde pide mayor o tomar más o varios caminos más bien va a tomar varios caminos porque va a tomar pues a los diferentes tejidos la mayor parte pues se va a la aurícula izquierda por el foramen oval y de ahí pasa lo que es el ventrículo izquierdo de ahí otra parte se pasa lo que es el ventrículo derecho donde se va a la arteria pulmonar y a través del ductus del ductus, perdón, sí, del ductus a la aorta una pequeña parte de esta sangre pues da lugar a atravesar lo que es el ductus para drenar hacia la aorta llegando por la arteria pulmonar y de ahí al pulmón ya desde esto después del nacimiento del niño pues se van a producir cierto número de cambios en el cual el niño va a tener que lo que hay de líquido en los pulmones absorberlo y posteriormente es cuando se va a dar la respiración por primera vez que esto quiere decir que esa respiración ya es donde se va a desconectar este circuito del arancio y del arancio principalmente y que va a entrar la oxigenación por medio de sus pulmones de su propio circuito del niño ya no interconectado por la mamá esto pues va a haber una resistencia al flujo sanguíneo hacia los pulmones va a haber la ausencia de flujo umbilical y va a haber una disminución de las resistencias vasculares con el aumento de lo que es la resistencia vascular ya sistémica propia del niño esto va a provocar lo que es el cierre del conducto oval y todas las demás estructuras vasculares que caracterizan al feto ya de un recién nacido y estas estructuras pues van a comenzar a degradarse o obliterarse convirtiéndose básicamente ya en ligamentos que a continuación pues los vamos a nombrar estos ligamentos pues vamos a ver que la vena umbilical se va a convertir en el ligamento redondo lo que es la arteria umbilical en el ligamento umbilical lateral el ductus va a convertirse en ligamento arterioso conducto de arancio en ligamento venoso alantoides en el huraco el conducto onfalomesentérico se va a convertir en lo que es en el divertículo de Mekel aquí vamos a ver como ya este la circulación fetal esto este ya parte este posnatal como se convirtieron estos este estructuras ya en si en lo que son este ligamentos y acá pues vamos a ver este otra parte la anterior era la circulación este perdón prenatal cuando todavía eran los conductos el arancio y demás ahora que ya se convirtieron perdón en lo que es el ya esto es lo posnatal esta es la circulación posnatal y ya convertidos en ligamentos umbilicales en ligamentos redondos este ligamento arterioso ya lo que es este la vena cava vemos aquí un poco ya de la fisiología y de las estructuras como se ven este ya en el feto ya este posnatal ya que ya no se denomina feto ya es posnatal con la circulación posnatal después del nacimiento vamos a ver que en la circulación posnatal ya después de que nace nuestro bebé y todo ya se producen los cambios la adquisición de lo que es un esquema circulatorio por las resistencias periféricas que ya va a tener se van a empezar estos este forámenes en tiempo y forma el oval principalmente con cierre al tercer mes el cierre del ductus entre las 10 y 15 horas de vida lo que es el cierre del conducto del arancio y la obliteración de los vasos umbilicales este son casi en las generalidades vamos a hablar básicamente que en las cardiopatías congénitas va a haber una producción de síntomas que se van a dar desde el inicio desde las primeras horas de vida incluso pues pueden debutar en la niñez o hasta la edad adulta estas pues se van a clasificar de la siguiente forma que son las asianóticas cuando hay flujo pulmonar este normal y este aquí vemos las dos este grandes en las que se subdivide cuando hay flujo este pulmonar alimentado pues en las que se subdivide y las asianóticas que hay flujo pulmonar normal que va a haber la tetralogía ya en las que se subdivide pues la tetralogía de Falod este la atresia tricuspidia este cuando hay flujo pulmonar aumentado y este cuando son mixtas esto pues básicamente son este como se van a subdividir y dividir la clasificación de las cardiopatías congénitas ¿cuáles son las generalidades? bueno a diferencia de las que son adquiridas en el adulto estas congénitas tienen una repercusión lo que es en el árbol vascular pulmonar así como en las cavidades derechas la cual pues va a marcar una evolución clínica con síntomas que son predominantes así como el pronóstico la sobrecarga de trabajo de lo que es el miocardio va a dar el desarrollo a lo que son arritmias cardíacas esto sobre todo cuando son este auriculares y se van a dar como la fibrilación auricular además pues va a desencadenar un deterioro clínico significativo del paciente por otra parte pues las cicatrices es este que estas son inserciones realizadas este en lo que son las intervenciones quirúrgicas de estas cardiopatías son un sustrato o la idea para un mantenimiento de los circuitos de reentrada auriculares como se va a presentar el aleteo o el flúter que estos van a ser atípicos ventriculares también como la taquicardia que es ventricular el incrementado de lo que es a largo plazo y que puede resultar en lo que es la muerte súbita en alguno de estas reparaciones vamos a ver la pauta de que esto nos da que cada que hacemos una intervención quirúrgica para reparar una de las enfermedades congénitas en el niño va a haber una cicatrización pero puede dar lugar pues al incremento vascular a taquicardios ventriculares este aleteos flúter porque en ocasiones puede haber daño este en el circuito de conducción en esas reparaciones cuando esto se ve básicamente lo refieren los autores cuando hay comunicaciones intraventiculares de izquierda a derecha que hay este daño en la reparación de lo que es el circuito y en ocasión este eléctrico y que va a haber este un incremento o un aleteo de lo que porque no va a poder alcanzar a llegar a dar todo ese ese potencial de acción a lo que estimula la fibra cardíaca por el daño que se hizo al momento de reparación y que va a dar esas alteraciones como el aleteo y el flúter y esto pues a largo plazo nos da muerte súbita esto en jóvenes que son deportistas o deportistas de alto rendimiento pues nos va a dar este esa cicatrización de esas cirugías que va a ser se va a fibrosar pues el riesgo de la muerte súbita cuando lleguen a cabo un un este ejercicio extenuante que va a ser este para la pauta para llevar a cabo los diagnósticos pues básicamente como generalidad es la ecografía bidimensional esta pues básicamente es útil en todas las enfermedades congénitas para llegar a un diagnóstico también en la actualidad se utiliza la resonancia magnética así como la tomografía y también este la ecografía tridimensional que nos va a dar un estudio este anatómico más detallado de lo que son las cardiopatías congénitas complejas en el caso de no haber pues la tridimensional que en vez de estar en una población en el caso de nuestro país alejada o que no hay este los recursos suficientes pues lo que hay con este la bidimensional ya si hay tomografía resonancia magnética pues obviamente son estudios que van a contener una mayor este grado de expresión de esas imágenes ya ni se diga la ecografía tridimensional y que nos van a dar la capacidad de detallar mejor esas estructuras anatómicas de nuestro músculo cardíaco que esto la mayoría de los casos cuando no no este se llega correctamente a la pauta de diagnóstico pues se llega al cateterismo pero que es el más conveniente pero es un estudio muy invasivo clínicamente pues es importante reconocer si hay una existencia de cianosis o no la sobrecarga de las cavidades derecha izquierdas así como también un exceso o efecto del flujo hacia el lecho arterial pulmonar vamos a hablar generalidades continuando con las cardiocratías congénitas cuando hay un hiperflujo pulmonar estas por corto circuito la sangre o shunt denominado del lado izquierdo hacia el derecho del corazón o denominado ID van a tener la capacidad o pueden producir infecciones respiratorias que van a ser recurrentes así como signos y síntomas de insuficiencia cardíaca por fallo de las cavidades derechas e izquierdas también pues va a haber una sobrecarga de lo que es el trabajo como hipertensión pulmonar vamos a ver como está dado un poco en este esquema de lo que es la fisiología de la hipertensión pulmonar asociada a las cardiopatías congénitas y este síndrome denominado de Eisenmenger vamos a ver que si hay un corto circuito de izquierda a derecha el flujo pulmonar pues va a estar aumentado va a haber una disminución endotelial por lo que va a haber una remodelación adaptativa vascular de los pulmones siempre las células de nuestro cuerpo o nuestros circuitos pues se van a tratar de adaptar a ese cortocircuito a ese flujo aumentado que es lo que va a pasar pues va a haber un aumento de la resistencia vascular pulmonar va a haber una inversión del cortocircuito y se va a presentar lo que es este síndrome de Eisenmenger aquí vamos a ver pues nuestra arteria normal que este va a haber el flujo la presión y va a haber factores hipóxicos junto con lo que es este la genética este se va a hipertrofiar se va a hipertrofiar y posteriormente va a tener y bien pues vamos a ver que la adaptación a ese flujo a ese hiperflujo este que va a estar aumentado pulmonar va a dar a la hipertrofia de lo que es la una lesión este en la íntima en la neoíntima que se va a formar y una disfunción endotelial le va a provocar fibrosis a lo que es la luz de los vasos y esto pues va este crear lesiones que se denominan pixiformes las cardiopatías congénitas que se denominan concianosis este con o lo que es o sin hiperflujo pulmonar nos van a dar un cuadro clínico que va a estar este denominado por la presencia de senosis o hipoxemia o porque hay una escasa oxigenación sanguínea que va a producir una saturación de hemoglobina reducida y esto pues va a estar dado de forma crónica esto va a dar lugar a lo que es la coloración azulada del paciente y de lo que son las mucosas ya en lo que son los casos graves pues va a ser rápidamente mortal pero en condiciones las cuales son pues menos graves el mantenimiento de la saturación puede originar pues un síndrome de hipoxemia crónica que también va a desarrollar en la saturación en la situación perdón del síndrome de Eisenmenger vamos a hablar vamos a hablar pues ya de las cardiopatías congénitas asianóticas con cortocircuito de lo que es izquierda derecha vamos a ver que una comunicación intraventricular va a dar el defecto va a estar dada por defecto de lo que es el septo intraauricular este va a comunicar las dos aurículas entre sí generalmente va a ser de predominancia en el sexo femenino los más comunes pues va a ser el ostium primum que es la porción más baja de lo que es el septo intraauricular y esto por encima de las dos válvulas aurícula ventricular y esto pues va a asociarse a una hendidura o cleft denominado en la que la válvula anterior mitral va a ser capaz de producir una insuficiencia mitral por lo que en estos casos pues es grave denominado muy grave el ostium secundum que lo refieren algunos autores aquí en México es más común es el más común este pues va a ser medio septal no va a haber este derivación de defectos en los cojines endocárdicos y pues va a ser hasta un 60% con mayor frecuencia de las comunicaciones intraauricular intraventriculares estos o de los cortocircuitos este congénitos estos hay una diferencia de lo que es entre el foramen oval permeable la variante normal y que va a presentar hasta en un tercio de la población vamos a ver aquí un corazón normal en el que pues vamos a ver este como están situados sus senos venosos como está la que es la desembocadura de la cava superior o inferior y esto se va a asociar casi siempre al drenaje anómalo de las venas pulmonares derechas por lo que es muy poco frecuente que exista pero si si lo hay regularmente aquí pues ya vamos a ver este lo que es en el síndrome de Down el cortocircuito que vamos a ver una salida este lo que es infundibular este supracristal suprapulmonar infundibular y uxta arterial esto va a ser este en pacientes asiáticos también va a haber un cierre espontáneo frecuente de esa comunicación esta comunicación pues se va a encontrar perimembranosa paramembranosa con este un cono ventricular aquí vamos a ver que en otra zona lo que es la septal pues va a estar en un 80% y va a derivar por lo que son aneurismas e insuficiencia órtica la muscular en este en algunas zonas de lo que son este las ventrículas los de estos los cuerpos trabeculares las trabeculas este va a dar en un 20% y se van a dar con un cierre espontáneo y ya entrada de tipo de canal aurículo ventricular que es más común en down este pues va a presentar en la mayoría de los pacientes que van a tener down vamos a ver que las anomalías del seno venoso coronario van a existir un defecto en la pared del venosa y esto va este va a drenar a lo que es la aurícula la aurícula derecha que la comunicación con la aurícula izquierda si bien va a haber el cortocircuito que en estos casos va a ser de derecha izquierda este síndrome se va a denominar síndrome de latem voucher va a consistir este en que va a asociar lo que es este el cortocircuito con una estenosis mitral la fisiopatología de esto pues va a ser la comunicación intraauricular y esto va a establecer lo que es un cortocircuito de izquierda derecha a nivel de la aurícula básicamente con una sobrecarga del circuito pulmonar y de las cavidades derechas que va a presentar el paciente pues en la clínica de este cortocircuito van a estar asintomáticos durante la infancia estos van a ser descubiertos en algunos casos a la auscultación de casualidad por un soplo y el hiperflujo pulmonar va a ocasionar un aumento de infecciones respiratorias según el grado que va a presentar el cortocircuito de izquierda derecha en general al llegar a lo que es la edad adulta entre 30 y 40 años va a comenzar con una hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca y esto pues va a dar este el desarrollo a lo que es el síndrome de Sien-Manger lo que de uno va a derivar de lo que es un ostium primum que esto va a dar la producción de lo que es la insuficiencia cardíaca antes si esta insuficiencia es una insuficiencia mitral importante y ya en lo que es en la parte del canal auriculo-ventricular que va a haber una común sobrecarga pulmonar esto va a derivar básicamente pues en lo que es la insuficiencia cardíaca y que va a presentar este precozmente lo que es la cianosis para la auscultación pues el primer tono va a ser fuerte con un soplo sistólico de hiperflujo pulmonar y esto va a estar característico con el desdoblamiento amplio y flijo de lo que es el segundo ruido por desaparición de lo que son las este careaciones recíprocas y de los retornos venosos pulmonares sistémicos con una respiración que nos va a dar al compensarse al tratar de compensarse porque no 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 se va a lograr totalmente compensarse va a dar esto a través del defecto va a mantener una constante de flujo pulmonar va a dar el desdoblamiento del segundo ruido del segundo tono y se puede hacer menos evidente o incluso pues desaparecer si surge una hipertensión pulmonar en estos cortos cincuintos que son importantes pues va a escucharse ese soplo diastólico de hiperflujo este tricuspidio ya en el haciendo esto en el osteoprimum este es frecuente que dicho soplo o lo sistólico nos dé lo que es la insuficiencia mitral asociada a lo que es este aún más llamativo en el canal aurículo ventricular común que vamos a hacer de exploraciones con este complementarias estudios este complementarios un electrocardiograma en el que vamos a ver que el osteoprimum va a mostrar una sobrecarga al ventrículo derecho con un eje y bloqueo este incompleto de lo que es la rama de la siguiente forma en este RS1 y en B1 perdón RSR y en B1 y esto pues va a derivar a que el osteoprimum el eje va a ser este izquierdo inclinado hacia la izquierda y se va a asociar a un bloqueo aurículo ventricular en la radiografía pues se va a presentar una plétura pulmonar con un hiperflujo y con el paso de lo que es el tiempo va a dar una dilatación de lo que son las cavidades derechas y a la arteria pulmonar en lo que es la ecografía pues la técnica de diagnóstico más común y que se va a dar el seguimiento de este cortocircuito siendo este más este más este es valioso este tipo de estudio que nos da más pautas para describir lo que es la anatomía de dicho cortocircuito y pues el cateterismo este únicamente ya lo repetí y lo voy a volver a repetir va a ser empleado cuando únicamente hay dudas que no se puede llegar al diagnóstico con los anteriores y que ya es como la última de la de la fase en la batería de estudios que vas a realizar porque vas a llegar a esto puedes tú propiciar a lesiones y este también a que el paciente pues ya una vez que sea invasivo y si requiere otro cateterismo no se va a dejar hacer sabiendo que ese procedimiento pues va a ser muy doloroso básicamente el pronóstico y el tratamiento de la mayoría de estos cortocircuitos de ostium secundum son este cuando son pequeños o menores a 7 milímetros pues se van a cerrar espontáneamente en lo que es el primer año ya la corrección del defecto se va a requerir entre o se va a recomendar entre los 3 y 6 años de edad ya que va a procurar o va o va a producir mejor dicho síntomas del cortocircuito ya edades más avanzadas porque van a requerir más gasto cardíaco más flujo pulmonar entre Q y Q y un sistémico de QS superior y esto pues nos va a dar superior a lo que es 1.4 1.5 y va a existir ya la sobrecarga derecha porque ya va a haber más actividades en el niño fisiológicamente pues va a requerir más gasto y va a haber mayor sobrecarga va a haber hipertensión pulmonar o embolias paradójicas y el cierre del defecto pues va a estar indicado si es pequeño a 5 milímetros y o hay cortocircuito de izquierda a derecha con un QP leve o QS y que es menor a 1.5 ya en los casos de los adultos que son más raros y que van a sufrir la valvulopatía pulmonar esto es más grave la situación y se va a derivar a lo que es el Eisenmenger ya actualmente pues la elección para el ostium secundum pues va a ser el CR percutáneo mediante el empleo de un dispositivo de cierre como es el oclusor septal amplaster continuando pues básicamente con el diagnóstico y el tratamiento si no es candidato para el CR percutáneo la cirugía de elección pues va a ser el del ostium secundum y el resto del tipo de los defectos esto pues cuando no es candidato es cuando hay muchos defectos y que requieren una cirugía en la que tenga un mejor acceso para esos defectos va a ser suturándolos directamente y este es mediante un parche pericárdico autólogo o sintético con una mortalidad menor al 1% y que los resultados pues se refiere que son excelentes en el ostium primum se va a tener que reparar lo que es la válvula mitral hendida y esto va a ser mediante una sutura o empleo de parches con o sin anillo protésico asociado pero en algunos de los casos el recambio valvular va a ser lo más conveniente cuando la válvula definitivamente vean que no hay la capacidad de dar ese gasto la reparación mitral del ostium primum se va a asociar hasta un 10% de estenosis subaórtica a un largo plazo el canal aurículo ventricular pues necesita intervenir esto de forma precoz y hay un este mayor mortalidad lo que es al año hasta de un 50% esto este la mayor parte antes de los 6 meses se debe de corregir en todas lo que son las cardiopatías este auriculares ventriculares y aurículos ventriculares de las válvulas vamos a hablar ahora de la comunicación intraventricular o SIF esta comunicación pues la vamos a denominar como un defecto de lo que es el séptom intraventricular que va a permitir la comunicación entre ambos ventrículos este defecto pues puede ser único o múltiple pueden ser varios que es donde ya nos sirve el cierre percutáneo y este se puede presentar este aisladamente o básicamente por una parte de otras cardiopatías congénitas se va a conformar este excepto este va a constar de lo que son cuatro compartimentos lo que es este membranoso de entrada lo que es trabeculado y el de salida o infundibular los defectos pues más frecuentes que va a tener este septo membranoso por lo que es raro y que presenta cierta extensión hacia las regiones este adyacientes con una comunicación intraventricular va a ser este la persistencia de cierta extensión o este va a ser el perimembranoso esto va a ser este lo de la comunicación intraventricular muscular o infundibular los cuales pues son referentemente menos frecuentes su fisiología clínica van a ser los defectos pequeños que no no hay prácticamente una repercusión clínica en algunos otros pues va a haber el cortocircuito de izquierda a derecha altas presiones van a originar este alta presión y un hiperflujo este pulmonar estos cortocircuitos intraventriculares pues van a presentar este algunas veces unos soplos pequeños este que van a ser logrables perceptibles a lo que es el la auscultación un ruido áspero de alta frecuencia y auscultándose mejor en lo que es la región para esternar a la izquierda esto cuando disminuye las resistencias pulmonales en los cortocircuitos intraventriculares pues va a existir la insuficiencia cardíaca desde la infancia el soplo este puede ser muy llamativo en estos cortocircuitos intraventriculares o pequeños también puede desaparecer con el desarrollo del síndrome de Einstein Menger los efectos este grandes van a producir básicamente un soplo menos llamativo en estos cortocircuitos ventriculares intraventriculares perdón este van los perimembranosos van a estar localizados inmediatamente bajo la válvula y se pueden asociar a lo que es insuficiencia órtica progresiva a la exploración pues en electrocardiograma nos va a mostrar una hipertrofia biventricular en ambos ventrículos y de la aurícula izquierda por la sobrecarga en la radiografía de tórax pues nos puede aparecer lo que es la cardiomegalia con una plétora pulmonar en la ecografía y en lo que es la tomografía así como la resonancia magnética este nos va a mostrar una amplitud de número de lo que es la el este la cardiopatía y el cateterismo pues si este se va a llegar a realizar el cual otra vez se refiere no muy común nos va a mostrar un salto este oximétrico en el ventrículo derecho su pronóstico y el tratamiento que del 30 al 50% de este de los cortocircuitos intraventriculares musculares pequeños son generalmente estos cercanos al apex o de tipo Roger estos pues se van a cerrar espontáneamente dentro del primer año de vida y este según el tratamiento y la intensidad de lo que es el cortocircuito se puede presentar este asintomático durante la infancia y parecido a un cortocircuito intraventricular también puede producir una clínica de desde lo que es la lactancia el riesgo de presentar lo que es la endocarditis es inferior al 2% por lo que es más frecuente en la adolescencia esto independientemente de su tamaño vamos a ver pues anatómicamente aquí los cortocircuitos como se llaman los intraventriculares que van a estar lo que son membranosos infundibulares en lo que es el septo de entrada posteriores o musculares apicales el tratamiento pues va a depender básicamente del grado en el que se presente el cortocircuito de izquierda a derecha su recuperación clínica pues va a ser en torno a la circulación pulmonar hasta la mitad de los cortocircuitos intraventriculares perdón en todo lo que son los musculares estos se van a asociar a los que son las membranosas estos se cierran en los primeros tres años de vida lo cual se puede dar uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina mientras espera lo que es ese cierre espontáneo únicamente pues se va a recomendar lo que es la cirugía que se va a llevar a cabo el cierre del defecto mediante un parche y abordaje desde lo que es la aurícula derecha por lo que es la atreotomía una atreotomía la que se va a llevar a cabo y generalmente esto se debe de realizar entre los tres y nueve meses de edad en presencia pues de qué tipo de síntomas lo que es un cortocircuito de izquierda derecha significativo con un QPQS mayor a 1.5 en lo que es la ausencia de hipertensión pulmonar irreversible también en lo que es el desarrollo de hipertensión pulmonar indicado en la reparación para evitar la llegada a dicha situación los síntomas de insuficiencia cardíaca nos van a dar una disfunción o una dilatación ventricular o un retraso en el crecimiento que no va a responder al tratamiento con los yecas ni con los diuréticos esto va a ser si responde el tratamiento inicial pues va a demorar la cirugía hasta no ver pues los resultados cómo van a ser en concreto dichos resultados y si se hubo cierre espontáneo o no si hubo pues no se hace cirugía si no hubo cierre espontáneo pues vamos a ver si se está llevando a cabo ese proceso está llevando a cabo pues dejarlo y que no haya mucha sintomatología y si no pues se pasa a la cirugía a la atriotomía el tamaño ya del cortocircuito intraventricular pues puede disminuir o desaparecer este como lo comentaba de forma espontánea y ya este para los casos este que actualmente pues se realiza lo que es el caso el cierre percutáneo en ciertos casos seleccionados y que específicamente este no hay resultados o mejorías en los que son este los cortocircuitos intraventriculares musculares pues se va a llevar a cabo lo que es lo que es la atriotomía perimembranosas y tiene pues un mayor riesgo de dañar lo que son las estructuras vasculares y como comentaba anteriormente pues estas cirugías dan el riesgo de que se dañen las estructuras de conducción del sistema que van a dar este como resultado fluters estas cirugías pues se denominan nada más paliativas o de hacer claje o bending las cuales pues de la arteria pulmonar para reducir lo que es el flujo pulmonar y aliviar lo que es la insuficiencia cardíaca y esta va a quedar limitada pues básicamente a las circunstancias que son excepcionales como lo que es el cortocircuito intraventricular múltiples o estado de lo que es marasmo que van a dificultar la recuperación completa del paciente vamos a hablar de los cortocircuitos desde la aorta al circuito derecho esto refiriéndonos a que es una neurisma en el seno aórtico valsalva y pues va a dar una forma de debilidad a lo que es la pared aórtica proximal el cual se suele romper en la tercera o cuarta década de la vida va a generarse el rompimiento en el seno derecho hacia el ventrículo derecho y que en ocasiones pues va a ser hacia la aurícula derecha lo que va a producir un dolor precordial un soplo continuo sistólico así como la sobrecarga en las actividades derechas y de lo que es el lecho pulmonar su diagnóstico pues básicamente por ecografía una resonancia magnética un cateterismo o también una ortografía y pues el tratamiento es reparar el defecto quirúrgicamente vamos a hablar de la fístula este arteriovenosa coronal es básicamente la existencia pues de una comunicación entre la arteria coronaria y una cavidad cardíaca esto donde generalmente la arteria coronaria derecha y el ventrículo derecho van a estar estableciendo un cortocircuito de izquierda a derecha el cual va a ser poco importante en cuanto a lo que es el volumen después posteriormente va a presentar complicaciones que van a dar isquemia miocárdica trombosis endocarditis y en algunas ocasiones o raramente hipertensión pulmonar por reflujo e insuficiencia cardíaca donde la exploración física va a parecer un soplo continuo en lo que es el borde external el diagnóstico básicamente se va a establecer por ecocardiograma una angiota coronaria o por medio de coronografía esto es un medio pues más invasivo que casi nunca se lleva a cabo ya sólo cuando hay dudas en el diagnóstico y que es el último de los de las el último de los ahora sí que lo que nos queda de instancia para recurrir y llevar a cabo estudios y sacarnos de la duda pues vamos a llegar a este estudio esto pues se puede tratar de forma percutánea o mediante una cirugía si hay una importancia hemodinámica o clínica claro origen de la que es vamos a hablar de lo que es el origen anómalo de la coronaria izquierda en la arteria pulmonar esto puede producir lo que es un infarto agudo al miocardio anterior o anterolateral en la primera década de la infancia por lo que la isquemia miocardica pues va a ser grave ya que va a haber sangre venosa no oxigenada y esta pues va a irrigar al miocardio va a dar la capacidad de originar una insuficiencia mitral y como resultado pues va a dar un isquemia capilar ya en algunos casos en algunos de los casos este va a lograr llegar hasta la vida adulta sin síntomas esto bueno cuando especialmente se desarrollan este contralaterales desde la coronaria derecha lo que pues inclusive se refiere también va a ser una causa de lo que es la muerte súbita durante el ejercicio intenso y esto por la isquemia que va a provocar que va a ser muy grave en el electrocardiograma pues va a poder mostrarse una imagen de infarto anterolateral antiguo o de isquemia el diagnóstico pues se va a establecer por medio de lo que es la arteriografía o con una coronografía que es es más este invasiva por lo regular pues aplica lo que el angiotac es más útil no es invasivo y te da pues todo un amplio margen de ver todas las anomalías de lo que es el seno coronario vamos a ver lo que es el ductus persistente este ductus persistente pues es el conducto arterioso persistente ductus un ducto en latín va a tener esa persistencia de la comunicación entre la aorta distal y la subclavia derecha por lo que la arteria pulmonar en la en la izquierda en la pulmonar izquierda va a estar presente esto durante la vida fetal que habitualmente pues se tiene que cerrar entre las 10 y 15 horas después del nacimiento por nacimiento y pues como respuesta al paso de la sangre rica de oxígeno desde la aorta lo que es la arteria pulmonar por vasoconstricción las fibras y la proliferación de lo que es la íntima van a producir el cierre definitivo de este ductus el cual pues suele tardar algunas veces unas semanas y en este niños que son prematuros puede permanecer abierto por periodos prolongados lo refieren los autores esto va a ser más frecuente en niñas prematuras y en casos de hipoxemia grave relativa como altitud elevada y también se va a asociar a infección materna por rubiola puede presentarse de forma aislada o combinada con otros defectos siendo el más frecuente pues la coartación aórtica la presencia de lo que es la válvula aórtica bicúspide o también este la comunicación intraventricular con estenosis pulmonar vamos a ver cómo se denomina el ductus arterioso aquí vamos a ver que en el callado de la horta va a haber una comunicación un ducto precisamente que va a persistir no se va a cerrar no se va a convertir en un ligamento y se va a conectar hacia lo que es los pulmones la arteria pulmonar esto pues este va a causar esa especie de cortocircuito con sangre oxigenada y desoxigenada una mezcla algo ahí extraña donde no debe de estar y pues se va a establecer como digo un cortocircuito a la arteria pulmonar con hiperflujo pulmonar y sobrecarga a trabajar lo que son las cavidades izquierdas la clínica los signos y síntomas estos van a depender del tamaño que se presente es importante ver el pulso arterial rápido y si es saltón si es rápido y saltón se va a auscultar este continuo y denominado como un soplo maquinaria o de Gibson lo van a denominar con un foco pulmonar que se va a irradiar a la región cardiovascular izquierda el paciente va a desarrollar lo que es la hipertensión pulmonar que puede aparecer una inversión de lo que es el cortocircuito el shun y una cianosis en la parte inferior del cuerpo ya pues en esta patología se va a mostrar la sobrecarga de lo que es las cavidades izquierdas en la radiografía pues se va a ver en la radiografía de tórax pletora pulmonar así como cardiogermegalia y esto pues expansas de las cavidades izquierdas con un botón aórtico predominante referido por los autores y en la ecografía así como en la tomografía o la resonancia magnética pues nos van a confirmar lo que es el diagnóstico nuestro pronóstico y tratamiento es si el pequeño si es pequeño y se puede cerrar espontáneamente durante la lactancia este pues es es bueno es excelente si es grande y no se cierra de forma espontánea nos va a dar origen a insuficiencia cardíaca en lo que es en los niños prematuros el ductus este persistente pues va a ser habitual así como también en esos pacientes asintomáticos pues no va a ser necesario realizar ninguna intervención ya que pues va a ser su cierre espontáneo aunque sea tardío pero va a ser espontáneo y esto va a ser lo más frecuente únicamente pues si se presentan síntomas de insuficiencia cardíaca y son muy severos pues el tratamiento de elección va a ser la la indometasina o el ibuprofeno que en el 90% de los casos refieren los autores hay un excelente resultado y ya pues en el 10% de los casos se va a requerir la intervención quirúrgica en lactantes que son de bajo peso pronóstico y tratamiento en los niños a término de la cirugía va a definirse hasta los 2 años de edad si no hay insuficiencia cardíaca pues va a haber la aparición de endocarditis y pues se recomienda esperar varios meses ya que dicho conducto es muy friable cuando este el ductus este persistente con soplo ya está constituyendo una indicación de cierre esto incluso estos ductus pequeños asintomáticos la técnica quirúrgica que se va a llevar a cabo para ese cierre va a ser este según el padecimiento por toracotomía izquierda con lo que es la ligadura o colocación de un clip metálico en la sección de lo que es el ductus vamos a hablar ahora de lesiones obstructivas de lo que es el corazón izquierdo y la coartación aórtica básicamente pues va a consistir en un estrechamiento de la luz de la aorta este se va a poder localizar a cualquier nivel esto va a ser incluso bajo lo que es el diafragma por debajo del diafragma y que en la mayoría se sitúa tras la salida de la subclava o sea de la subclava izquierda justo distal del ductus o del conducto arterioso ya que forma la forma más frecuente o una forma que es este más común es la del adulto este postductal esta pues generalmente va de modo a un entrante lo que es la luz en la cara apuesta de lo que es el ductus o también proximal al ductus o el conducto arterioso esta constricción o esta disminución de lo que es el flujo o la dificultad de que haya ese flujo sanguíneo se va a dar hacia la parte inferior del organismo y va de forma de que los pulmones y la presión arterial son mayores en lo que son los brazos y que en las piernas pues van inclusive estar cianóticas porque no va a llegar la sangre oxigenada correctamente y también este va a ser menor de las presiones aquí vamos a ver los tipos de coartación la tipo A este más próxima a la tipo B y la tipo C y así como las rupturas y como se debe llevar la reparación que es este la resección este en el tipo A con una anastomosis término terminal la tipo de este B va a ser una imposición de lo que es el tubo de Dacron se va a poner un tubo que va a recubrir y este va a dar soporte va a dar más este firmeza a ese tejido y la ortoplastía de parche que se va a hacer un parche se va a romper esa zona y se va a hacer un parche de tejido la descripción pues básicamente la de las cardiopatías congénitas más frecuente predomina en lo que es el varón aunque en las mujeres con síndrome de Turner es más frecuente lo que es la coartación de la aorta los defectos este que suelen ocurrir este que son aislados o aislados aunque frecuentemente son acompañados de las formaciones cardíacas en la forma preductal o bien se van a asociar a lo que son otras anomalías pues ductales estas ya más común en lo que es la válvula órtica viscúspide o lo que en otras como el conducto del ductus permeable la clínica pues nuestro paciente de preductal nos va a producir manifestaciones precoces se van a presentar de forma precoz y estas pues en ocasiones se van a presentar desde el nacimiento pero generalmente van a coincidir con el cierre espontáneo del ductus el el cual va a inducirse con el aumento brusco de la poscarga izquierda e insuficiencia cardíaca grave de manera que algunos niños este no van a sobrevivir a lo que es el periodo prenatal perdón periodo neonatal el pronóstico pues va a ser referido mucho mejor cuando es postductal la cual en estos casos los niños se van a referir o presentar como asintomáticos y la enfermedad pues va a pasar desapercibida hasta una edad adulta los síntomas que se van a presentar van a ser en torno a los 30 años con hipertensión arterial hiperflujo de los miembros inferiores más bien hiperaflujo de los miembros inferiores así como siendo más frecuente la cefalea una epistaxis frialdad de los miembros inferiores por la lo que es este el hipoflujo mejor dicho que no va a llegar muy buena sangre hacia los miembros inferiores y va a haber inclusive lo que es la claudicación intermitente la exploración por la clave del diagnóstico va a ser en el retraso de los pulsos femorales este comparado con el pulso radial o humeral una de las características pues va a ser la presencia de hipertensión en lo que son las extremidades superiores y los pulsos muy débiles este abajo en las en los miembros inferiores con diferencias este inclusive refieren los autores de 10 a 20 milímetros de mercurio y esto se va a asociar a manifestaciones de insuficiencia arterial como la claudicación y la fleardad y pues en los miembros superiores y el tórax puede estar más desarrollados que en los inferiores las exploraciones complementarias el electrocardiograma pues nos va a dar una desviación a lo que es el eje eléctrico a la izquierda y signos de hipertrofia ventricular hacia la izquierda la radiografía de tórax simple pues nos va a dar características de síndrome de Rossler y el signo de 3 de la aorta estos pues van a consistir en lo que es una escotadura de la aorta en lugar de la coartación y la dilación de lo que es prestenótica y poststenótica de la misma la ecografía va a ser útil para el diagnóstico como para el seguimiento posterior esto va a dar o nos va a permitir dar una estimación del gradiente que existe en el área estenosada su extensión pues va nos va a evaluar las eventualidades o las anomalías que se van a asociar y una ortografía nos va a permitir la confirmación del diagnóstico valorando la importancia hemodinámica de dicha obstrucción y la cual este va a ser este contralateral nos va a orientar el tratamiento quirúrgico vamos a hablar ahora la interrupción del arco aórtico denominado o se va a dar este fenómeno cuando no hay un desarrollo a la altura del callado de este una gran este corto intraventricular y un ductus por el cual va a pasar sangre desde la que es la arteria pulmonar hasta la mitad del organismo nos va a producir pues cianosis neonatal en el periodo neonatal una pletora pulmonar y una sobrecarga intensa de las cavidades cardíacas esto se va a confortar de forma similar a una coartación preductal su tratamiento básicamente pues va a consistir en la corrección quirúrgica precoz del cierre del cortocircuito intraventricular y lo que es el ductus este como la reconexión de la aorta ascendente y descendente vamos a hablar de otro que es de los más comunes así como el septu secundum y el este la tetralogía de Falot es la tetralogía de Falot pues da el nombre de denominación por cuatro malformaciones referida de los autores una de ellas va a ser la alineación anómala o anormal de lo que es la comunicación interventricular la obstrucción de lo que es el flujo del ventrículo derecho con estenosis pulmonar infundibular la válvula o de las ramas pulmonares así como el acabalgamiento anterior de la aorta el cual van a ser sobre el defecto septal y este septal ventricular entre el ventrículo izquierdo y derecho y la hipertrofia del ventrículo derecho esto pues va a dar una fisiopalotología de cortocircuito en las circulaciones a través este de lo que es intraventriculares pero a través de lo que es derecha izquierda debido a que la estenosis pulmonar nos va a dar generalmente un predominio infundibular nos va a dar disminuciones de las resistencias periféricas espasmos infundibulares un aumento brusco del retorno venoso nos va a aumentar un cortocircuito de derecha izquierda y la hipoxemia así como acidosis resultantes y va a dar este va a tender a una perpetuación provocando lo que son crisis hipoxémicas cianóticas que van a dar lugar a lo que es un síncope inclusive convulsiones un ebc por lo que es la hipoxia hasta la muerte la clínica que nos va a presentar va a ser una marcada estenosis el paciente en este lo que es ejercicio solamente se va a presentar leve y la progresión de dicha estenosis por la hipertrofia infundibular hacia lo que es el año de edad casi pues en todos los pacientes se refiere que van a padecer lo que es la cianosis en reposo va a haber crisis hipoxémica las cuales van a ser más importantes a partir de los 5 a 6 años que van a llegar inclusive a complicar con infartos y abscesos cerebrales esto van a ser producto de lo que son embolias paradójicas a través del cortocircuito de derecha a izquierda a la exploración pues vamos a ver que un paciente cianótico se nos va a presentar con acropaquias el retraso en el crecimiento y se va a auscultar un soplo de estenosis pulmonar de una duración e intensidad este que van a ser inversamente proporcionales a lo que es el grado de la obstrucción para la clínica pues la tomografía y la ecografía así como la resonancia magnética nos van a confirmar el diagnóstico el cateterismo pues se va a realizar previo a lo que es la cirugía refieren los autores esto con la finalidad de evaluar el estado hemodinámico y la presencia de colaterales arteriopulmonares los cuales pues van a nos van a precisar la actuación quirúrgica que es lo que se va a llevar a cabo para esos cirujanos ya básicamente pues el tratamiento durante la crisis hipoxémica va a comprender el suministro de oxígeno así como de la vasodilatación pulmonar y una vasoconstricción sistémica se va a dar el uso de vasoconstrictores así como de noradrenalina la colocación de lo que es el niño en posición genupectoral o agachado para darle esto la el aumento de las resistencias vasculares aórticas y va a ser con la finalidad de revertir el cortocircuito se va a dar morfina bicarbonato si hay acidosis este es en el caso en el que se va a dar lo que es el bicarbonato y ya por último se va a dar los beta bloqueadores esto para dar una relajación del infundíbulo pulmonar la aparición de lo que es las crisis hipoxémicas así como la cianosis intensas van a implicar lo que es la indicación quirúrgica la cual pues se va a demorar o va a ser paliativa se va a denominar o se denominará como paliativa va a ser correctora esto si no hay demora bueno por mi parte de lo que es este tema espero les haya gustado de cardiología pediátrica está pues muy básico de lo que va se va a venir en el ENARM se trató de dar los puntos este clave con lo más posible este la literatura que se maneja aquí en México en las guías de práctica clínica esto con la finalidad de que sea más comprendible para lo que es el ENARM la terminología que se va a utilizar en el ENARM muchas gracias suscríbanse a mi canal los veo en la próxima hasta luego no se puede ser porque pues estamos cortando hola que tal muy buenos días colegas médicos hoy vamos a ver este tema que es de cardiología pediátrica es un tema fundamental para lo que es el ENARM el examen nacional de residencias médicas vamos a hablar un poco y resumido sin paja de este tema ya que todo la mayoría la gran mayoría de todos los resúmenes que hay para ENARM o bibliografía que es para ENARM hay mucha paja lo traté yo de hacer lo más resumido posible para que nos sirva tanto a ustedes como a mi para el estudio para presentar nuestro examen voy a pasar a la diapositiva vamos a entrar sin mayores rodeos a lo que es el tema vamos a ver la fisiología de los cambios circulatorios vamos a ver que básicamente el sistema cardiovascular intrauterino da la sangre oxigenada que procede o sea que procede de la mamá y llega al feto mediante lo que es la vena umbilical el 50% de la sangre va a penetrar lo que es el hígado del feto y lo va a sortear alcanzando lo que es la vena cava inferior esto otra vez pues de un conjunto arterioso denominado arancio en ambos casos llega a la circulación derecha y desde ahí es de donde pide mayor o tomar más o varios caminos más bien va a tomar varios caminos porque va a tomar pues a los diferentes tejidos la mayor parte pues se va a la aurícula izquierda este por el foramen oval y de ahí pasa lo que es el ventrículo izquierdo de ahí otra parte se pasa a lo que es el ventrículo derecho donde se va a la arteria pulmonar y a través del ductus del ductus pero sí del ductus a la a la a la aorta una pequeña parte de esta sangre pues da lugar a atravesar lo que es el ductus para drenar hacia la aorta llegando por la arteria pulmonar y de ahí al pulmón ya es esto después del nacimiento del niño pues se van a producir cierto número de cambios en el cual este el niño va a tener que lo que hay de líquido en los pulmones absorberlo y posteriormente es cuando se va a dar la respiración por primera vez que esto quiere decir este que esa respiración ya es donde se va a desconectar este circuito del arancio y del del arancio principalmente y que va a entrar este la oxigenación por medio de sus pulmones de su propio circuito del niño ya no interconectado por la mamá este pues va a haber una resistencia al flujo sanguíneo hacia los pulmones va a haber la ausencia de flujo umbilical y va a haber una disminución de las resistencias vasculares con el aumento de lo que es la resistencia vascular ya sistémica propia del niño esto va a provocar lo que es el cierre del conducto oval y todas las demás estructuras vasculares que caracterizan al feto ya de un recién nacido y estas estructuras pues van a comenzar a degradarse obliterarse convirtiéndose básicamente ya en ligamentos que a continuación pues los vamos a nombrar estos ligamentos pues vamos a ver que la vena umbilical se va a convertir en el ligamento redondo lo que es la arteria umbilical en el ligamento umbilical lateral el ductus va a convertirse en ligamento arterioso conducto de arancio en ligamento venoso alantoides en el huraco el conducto onfalomesentérico se va a convertir en lo que es en el divertículo de Mekel aquí vamos a ver como ya este la circulación fetal esto este ya parte este posnatal como se convirtieron estos este estructuras ya en si en lo que son este ligamentos y acá pues vamos a ver este otra parte la anterior era la circulación este perdón prenatal cuando todavía eran los conductos el arancio y demás ahora que ya se convirtieron perdón en lo que es el ya esto es lo posnatal esta es la circulación posnatal y ya convertidos en ligamentos umbilicales en ligamentos redondos este ligamento arterioso ya lo que es este la vena cava vemos aquí un poco ya de la fisiología y de las estructuras como se ven este ya en el feto ya este posnatal ya que ya no se den un feto ya es posnatal con la circulación posnatal después del nacimiento vamos a ver que en la circulación posnatal ya después de que nace nuestro bebé y todo ya se producen los cambios la adquisición de lo que es un esquema circulatorio por las resistencias periféricas que ya va a tener se van a empezar estos este forámenes en tiempo y forma el oval principalmente con cierre al tercer mes el cierre del ductus entre las 10 y 15 horas de vida lo que es el cierre del conducto del arancio y la obliteración de los vasos umbilicales este son casi en las generalidades vamos a hablar básicamente que en las cardioterapias congénitas va a haber una producción de síntomas que se van a dar desde el inicio desde las primeras horas de vida incluso pues pueden debutar en la niñez o hasta la edad adulta estas pues se van a clasificar de la siguiente forma que son las asianóticas cuando hay flujo pulmonar este normal y este aquí vemos las dos este grandes en las que se subdivide cuando hay flujo este pulmonar alimentado pues en las que se subdivide y las asianóticas que hay flujo pulmonar normal que va a haber la tetralogía ya en las que se subdivide pues la tetralogía de falod la atresia tricuspidia cuando hay flujo pulmonar aumentado y este cuando son mixtas esto pues básicamente son este como se van a subdividir y dividir la clasificación de las cardiopatías congénitas ¿cuáles son las generalidades? bueno a diferencia de las que son adquiridas en el adulto estas congénitas tienen una repercusión lo que es en el árbol vascular pulmonar así como en las cavidades derechas la cual pues va a marcar una evolución clínica con síntomas que son predominantes así como el pronóstico la sobrecarga de trabajo de lo que es el miocardio va a dar el desarrollo a lo que son arritmias cardíacas esto sobre todo cuando son auriculares y se van a dar como la fibrilación auricular además pues va a desencadenar un deterioro clínico significativo del paciente por otra parte pues las cicatrices es este que estas son inserciones realizadas este en lo que son las intervenciones quirúrgicas de estas cardiopatías son un sustrato o la idea para un mantenimiento de los circuitos de reentrada auriculares como se va a presentar el aleteo o el flúter que estos van a ser atípicos ventriculares también como la taquicardia que es ventricular el incrementado de lo que es a largo plazo y que puede resultar en lo que es la muerte súbita en alguno de estas reparaciones vamos a ver la pauta de que esto nos da que cada que hacemos una intervención quirúrgica para reparar una de las enfermedades congénitas en el niño va a haber una cicatrización pero puede dar lugar pues al incremento vascular a taquicardios ventriculares este aleteos flúter porque en ocasiones puede haber daño este en el circuito de conducción en esas reparaciones cuando esto se ve básicamente lo refieren los autores cuando hay comunicaciones intraventiculares de izquierda a derecha que hay este daño en la reparación de lo que es el circuito y en ocasión este eléctrico y que va a haber este un incremento o un aleteo de lo que porque no va a poder alcanzar a llegar a dar todo ese ese potencial de acción a lo que estimula la fibra cardíaca por el daño que se hizo al momento de reparación y que va a dar esas alteraciones como el aleteo y el flúter y esto pues a largo plazo nos da muerte súbita esto en jóvenes que son deportistas o deportistas de alto rendimiento pues nos va a dar este esa cicatrización de esas cirugías que va a ser se va a fibrosar pues el riesgo de la muerte súbita cuando lleguen a cabo un un este ejercicio extenuante que va a ser este para la pauta para llevar a cabo los diagnósticos pues básicamente como generalidad es la ecografía bidimensional esta pues básicamente es útil en todas las enfermedades congénitas para llegar a un diagnóstico también en la actualidad se utiliza la resonancia magnética así como la tomografía y también este la ecografía tridimensional que nos va a dar un estudio este anatómico más detallado de lo que son las cardiopatías congénitas complejas en el caso de no haber pues la tridimensional que en vez de estar en una población en el caso de nuestro país alejada o que no hay este los recursos suficientes pues lo que hay con este la bidimensional ya si hay tomografía resonancia magnética pues obviamente son estudios que van a contener una mayor este grado de expresión de esas imágenes ya ni se diga la ecografía tridimensional y que nos van a dar la capacidad de detallar mejor esas estructuras anatómicas de nuestro músculo cardíaco que esto la mayoría de los casos cuando no no este se llega correctamente a la pauta de diagnóstico pues se llega al cateterismo pero que es el más conveniente pero es un estudio muy invasivo clínicamente pues es importante reconocer si hay una existencia de cianosis o no la sobrecarga de las cavidades derecha e izquierdas así como también un exceso o efecto del flujo hacia el lecho arterial pulmonar vamos a hablar generalidades continuando con las cardiocratías congénitas cuando hay un hiperflujo pulmonar estas por corto circuito la sangre o shunt denominado del lado izquierdo hacia el derecho del corazón o denominado ID van a tener la capacidad o pueden producir infecciones respiratorias que van a ser recurrentes así como signos y síntomas de insuficiencia cardíaca por fallo de las cavidades derechas e izquierdas también pues va a haber una sobrecarga de lo que es el trabajo como hipertensión pulmonar vamos a ver cómo está dado un poco en este esquema de lo que es la fisiología de la hipertensión pulmonar asociada a las cardiopatías congénitas y este síndrome denominado de Eisenmenger vamos a ver que si hay un corto circuito de izquierda a derecha el flujo pulmonar pues va a estar aumentado va a haber una disminución endotelial por lo que va a haber una remodelación adaptativa vascular de los pulmones siempre las células de nuestro cuerpo o nuestros circuitos pues se van a tratar de adaptar a ese corto circuito a ese flujo aumentado que es lo que va a pasar pues va a haber un aumento de la resistencia vascular pulmonar va a haber una inversión del corto circuito y se va a presentar lo que es este síndrome de Eisenmenger aquí vamos a ver pues nuestra arteria normal que este va a haber el flujo la presión y va a haber factores hipóxicos junto con lo que es este la genética este se va a hipertrofiar se va a hipertrofiar y posteriormente va a tener y bien pues vamos a ver que la adaptación a ese flujo a ese hiperflujo este que va a estar aumentado pulmonar va a dar a la hipertrofia de lo que es la una lesión este en la íntima en la neoíntima que se va a formar y una disfunción endotelial le va a provocar fibrosis a lo que es la luz de los vasos y esto pues va este crear lesiones que se denominan pixiformes las cardiopatías congénitas que se denominan concianosis este con o lo que es o sin hiperflujo pulmonar nos van a dar un cuadro clínico que va a estar este denominado por la presencia de senosis o hipoxemia o porque hay una escasa oxigenación sanguínea que va a producir una saturación de hemoglobina reducida y esto pues va a estar dado de forma crónica esto va a dar lugar a lo que es la coloración azulada del paciente y de lo que son las mucosas ya en lo que son los casos graves pues va a ser rápidamente mortal pero en condiciones las cuales son menos graves el mantenimiento de la saturación puede originar pues un síndrome de hipoxemia crónica que también va a desarrollar en la saturación en la situación perdón del síndrome de Eisenmenger vamos a hablar pues ya de las cardiopatías congénitas asianóticas con cortocircuito de lo que es izquierda derecha vamos a ver que una comunicación intraventricular va a dar el defecto va a estar dada por defecto de lo que es el septo intraauricular este va a comunicar las dos aurículas entre sí y generalmente va a ser de predominancia en el sexo femenino los más comunes pues va a ser el ostium primum que es la porción más baja de lo que es el septo intraauricular y esto por encima de las dos válvulas aurícula ventricular y esto pues va a asociarse a una hendidura o cleft denominado en la que la válvula anterior mitral va a ser capaz de producir una insuficiencia mitral por lo que en estos casos pues es grave denominado muy grave el ostium secundum que lo refieren algunos autores aquí en México es más común es el más común este pues va a ser medio septal no va a haber este derivación de defectos en los cojines endocárdicos y pues va a ser el hasta un 60% con mayor frecuencia de las comunicaciones intraauricular intraventriculares estos o de los cortocircuitos congénitos estos hay una diferencia de lo que es entre el foramen oval permeable la variante normal y que va a presentar hasta en un tercio de la población vamos a ver aquí un corazón normal en el que pues vamos a ver este como están situados sus senos venosos como está la que es la desembocadura de la cava superior o inferior y esto se va a asociar casi siempre al drenaje anómalo de las venas pulmonares derechas por lo que es muy poco frecuente que exista pero si si lo hay regularmente aquí pues ya vamos a ver este lo que es en el síndrome de Down el cortocircuito que vamos a ver una salida este lo que es infundibular este supra cristal supra pulmonar infundibular y uxta arterial esto va a ser este en pacientes asiáticos también va a haber un cierre espontáneo frecuente de esa comunicación esta comunicación pues se va a encontrar perimembranosa paramembranosa con este un cono ventricular aquí vamos a ver que en otra zona lo que es la septal pues va a estar en un 80% y va a derivar por lo que son aneurismas e insuficiencia aórtica la muscular en este en algunas zonas de lo que son este las ventrículas los de estos los cuerpos trabeculares las trabeculas este va a dar en un 20% y se van a dar con un cierre espontáneo y ya entrada de tipo de canal aurículo ventricular que es más común en down este pues va a presentar en la mayoría de los pacientes que van a tener down vamos a ver que las anomalías del seno venoso coronario van a existir un defecto en la pared del venosa y esto va este va a drenar a lo que es la aurícula derecha que la comunicación con la aurícula izquierda si bien va a haber el cortocircuito que en estos casos va a ser de derecha izquierda este síndrome se va a denominar síndrome de la tembacher va a consistir en que va a asociar lo que es el cortocircuito con una estenosis mitral la fisiopatología de esto pues va a ser la comunicación intraauricular y esto va a establecer lo que es un cortocircuito de izquierda a derecha a nivel de la aurícula básicamente con una sobrecarga del circuito pulmonar y de las cavidades derechas que va a presentar el paciente pues en la clínica de este cortocircuito van a estar asintomáticos durante la infancia estos van a ser descubiertos en algunos casos por un a la auscultación de casualidad por un soplo y el hiperflujo pulmonar va a ocasionar un aumento de infecciones respiratorias según el grado que va a presentar el cortocircuito de izquierda a derecha en general al llegar a lo que es la edad adulta entre 30 y 40 años va a comenzar con una hipertensión pulmonar e insuficiencia cardíaca y esto pues va a dar este el desarrollo a lo que es el síndrome es en menger lo que de uno va a derivar de lo que es un ostium primum que esto va a dar la producción de lo que es la insuficiencia cardíaca antes si esta insuficiencia es una insuficiencia mitral importante y ya en lo que es en la parte del canal auriculo ventricular que va a haber una común sobrecarga pulmonar esto va a derivar básicamente pues en lo que es la insuficiencia cardíaca y que va a presentar este precozmente lo que es la cianosis para la auscultación pues el primer tono va a ser fuerte con un soplo sistólico de hiperflujo pulmonar y esto va a estar característico con el desdoblamiento amplio y flijo de lo que es el segundo ruido por desaparición de lo que son las este careaciones recíprocas y de los retornos venosos pulmonares sistémicos con una respiración que nos va a dar al compensarse al tratar de compensarse porque no 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 se va a lograr totalmente compensarse va a dar esto a través del defecto va a mantener una constante de flujo pulmonar va a dar el desdoblamiento del segundo ruido del segundo tono y se puede hacer menos evidente o incluso pues desaparecer si surge una hipertensión pulmonar en estos cortos cincuintos que son importantes pues va a escucharse ese soplo diastólico de hiperflujo este tricuspidio ya en el haciendo esto en el osteoprimum este es frecuente que dicho soplo holocistólico nos dé lo que es la insuficiencia mitral asociada a lo que es este aún más llamativo en el canal aurículo ventricular común que vamos a hacer de exploraciones complementarias estudios complementarios un electrocardiograma en el que vamos a ver que el osteoprimum va a mostrar una sobrecarga al ventrículo derecho con un eje y bloqueo este incompleto de lo que es la rama de la siguiente forma en este RS1 y en B1 perdón RSR y en B1 y esto pues va a derivar a que el osteoprimum el eje va a ser este izquierdo inclinado hacia la izquierda y se va a asociar a un bloqueo aurículo ventricular en la radiografía pues se va a presentar una plétura pulmonar con un hiperflujo y con el paso de lo que es el tiempo va a dar una dilatación de lo que son las cavidades derechas y a la arteria pulmonar en lo que es la ecografía pues la técnica de diagnóstico más común y que se va a dar el seguimiento de este cortocircuito siendo este más este más valioso este tipo de estudio que nos da más pautas para describir lo que es la anatomía de dicho cortocircuito y pues el cateterismo este únicamente ya lo repetí y lo voy a volver a repetir va a ser empleado cuando únicamente hay dudas que no se puede llegar al diagnóstico con los anteriores y que ya es como la última de la de la fase en la batería de estudios que vas a realizar porque vas a llegar a esto puedes tú propiciar a lesiones y este también a que el paciente pues ya una vez que sea invasivo y si requiere otro cateterismo no se va a dejar hacer sabiendo que ese procedimiento pues va a ser muy doloroso básicamente el pronóstico y el tratamiento de la mayoría de estos cortocircuitos de ostium secundum son este cuando son pequeños o menores a 7 milímetros pues se van a cerrar espontáneamente en lo que es el primer año ya la corrección del defecto se va a requerir entre o se va a recomendar entre los 3 y 6 años de edad ya que va a procurar o va o va a producir mejor dicho síntomas del cortocircuito ya edades más avanzadas porque van a requerir más gasto cardíaco más flujo pulmonar entre Q y Q y un sistémico de QS superior y esto pues nos va a dar superior a lo que es 1.4 1.5 y va a existir pues ya la sobrecarga derecha porque ya va a haber más actividades en el niño fisiológicamente pues va a requerir más gasto y va a haber mayor sobrecarga va a haber hipertensión pulmonar o embolias paradójicas y el cierre del defecto pues va a estar indicado si es pequeño este a 5 milímetros y si o hay cortocircuito de izquierda a derecha con un cupé leve o QS y que es menor a 1.5 ya en los casos de los adultos que son más raros y que van a sufrir la valvulopatía pulmonar esto es más grave la situación y se va a derivar lo que es el Eysen Menyer ya actualmente pues la la elección para el ostium secundum pues va a ser el CR percutáneo mediante el empleo de un dispositivo de cierre como es el oclusor septal Amplaster continuando pues básicamente con el diagnóstico y el tratamiento si no es candidato para el cierre percutáneo la cirugía de elección pues va a ser el del ostium secundum y el resto del tipo de los defectos esto pues cuando ya cuando no es candidato es cuando hay muchos defectos y que requieren una cirugía en la que tenga un mejor acceso para esos defectos va a ser suturándolos directamente y este es mediante un parche pericárdico autólogo o sintético con una mortalidad menor al 1% y que los resultados pues se refiere que son excelentes en el ostium primum se va a tener que reparar lo que es la válvula mitral hendida y esto va a ser mediante una sutura o empleo de parches con o sin anillo protésico asociado pero en algunos de los casos el recambio valvular va a ser lo más conveniente cuando la válvula definitivamente vean que no hay la capacidad de dar ese gasto la reparación mitral del ostium primum se va a asociar hasta un 10% de estenosis subaórtica a un largo plazo el canal auriculo ventricular pues necesita intervenir esto de forma precoz y hay un este mayor mortalidad a lo que es al año hasta de un 50% esto la mayor parte antes de los 6 meses se debe de corregir en todas lo que son las cardiopatías auriculares ventriculares y aurículos ventriculares de las válvulas vamos vamos a hablar ahora de la comunicación intraventricular o SIF esta comunicación pues la vamos a denominar como un defecto de lo que es el séptom intraventricular que va a permitir la comunicación entre ambos ventrículos este defecto pues puede ser único múltiple pueden ser varios que es donde ya no sirve el cierre percutáneo y este se puede presentar este aisladamente o básicamente por una parte de otras cardiopatías congénitas se va a conformar este excepto este va a constar de lo que son cuatro compartimentos lo que es este membranoso de entrada lo que es trabeculado y el de salida o infundibular los defectos pues más frecuentes que va a tener este este septomembranoso por lo que es raro y que presenta cierta extensión hacia las regiones este adyacientes con una comunicación intraventricular va a ser este la persistencia de cierta extensión o este va a ser el perimembranoso esto va a ser este la comunicación intraventricular muscular o infundibular los cuales pues son referentemente menos frecuentes su fisiología clínica van a ser los defectos pequeños que no no hay prácticamente una repercusión clínica en algunos otros pues va a haber el cortocircuito de izquierda a derecha altas presión van a originar este alta presión y un hiperflujo este pulmonar estos cortocircuitos intraventriculares pues van van a presentar este algunas veces unos soplos pequeños este que van a ser logrables perceptibles a lo que es el la auscultación un ruido áspero de alta frecuencia y auscultándose mejor en lo que es la región para esternar izquierda esto cuando disminuye las resistencias pulmonales en los cortocircuitos intraventriculares pues va a existir la insuficiencia cardíaca desde la infancia el soplo este puede ser muy llamativo en estos cortocircuitos intraventriculares o pequeños también puede desaparecer con el desarrollo del síndrome de Einstein Menger los defectos este grandes van a producir básicamente un soplo menos llamativo en estos cortocircuitos ventriculares intraventriculares perdón este van los perimembranosos van a estar localizados inmediatamente bajo la válvula y se pueden asociar a lo que es insuficiencia aórtica progresiva a la exploración pues en electrocardiograma nos va a mostrar una hipertrofia biventricular pues en ambos ventrículos y de la aurícula izquierda por la sobrecarga en la radiografía de tórax pues nos puede aparecer lo que es la cardiomegalia con una plétora pulmonar en la ecografía y en lo que es la tomografía así como la resonancia magnética este nos va a mostrar una amplitud de número de lo que es la el este la cardiopatía y el cateterismo pues si este se va a llegar a realizar el cual otra vez se refiere no muy común nos va a mostrar un salto este oximétrico en el ventrículo derecho su pronóstico y el tratamiento que del 30 al 50% de este de los cortocircuitos intraventriculares musculares pequeños son generalmente estos cercanos al apex o de tipo roger estos pues se van a cerrar espontáneamente dentro del primer año de vida y este según el tratamiento y la intensidad de lo que es el cortocircuito se puede presentar este asintomático durante la infancia y parecido a un cortocircuito intraventricular también puede producir una clínica desde lo que es la lactancia el riesgo de presentar lo que es la endocarditis es inferior al 2% por lo que es más frecuente en la adolescencia esto independientemente de su tamaño vamos a ver pues anatómicamente aquí los cortocircuitos como se llaman los intraventriculares que van a estar lo que son membranosos infundibulares en lo que es el septo de entrada posteriores o musculares apicales el tratamiento pues va a depender básicamente del grado en el que se presente el cortocircuito de izquierda a derecha su recuperación clínica pues va a ser este en torno a la circulación pulmonar hasta la mitad de los cortocircuitos intraventriculares perdón este en todo lo que son los musculares estos se van a asociar a los que son membranosas estos se cierran en los primeros tres años de vida lo cual se puede dar uso de inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina mientras espera lo que es ese cierre espontáneo únicamente pues se va a recomendar lo que es la cirugía que se va a llevar a cabo el cierre del defecto mediante un parche y abordaje desde lo que es la aurícula derecha por lo que es la atreotomía la que se va a llevar a cabo y generalmente esto se debe de realizar entre los tres y nueve meses de edad en presencia pues de qué tipo de síntomas lo que es un cortocircuito de izquierda derecha significativo con un QPQS mayor a 1.5 1.5 en lo que es la ausencia de hipertensión pulmonar irreversible también en lo que es el desarrollo de hipertensión pulmonar indicado en la reparación para evitar la llegada a dicha situación los síntomas de insuficiencia cardíaca nos van a dar una disfunción o una dilatación ventricular o un retraso en el crecimiento que no va a responder al tratamiento con los yecas ni con los diuréticos esto va a ser si responde al tratamiento inicial pues va a demorar la cirugía hasta no ver los resultados como van a ser en concreto dichos resultados y si hubo si es respontáneo o no si hubo pues no se hace cirugía si no hubo si es respontáneo pues vamos a ver si se está llevando a cabo ese proceso está llevando a cabo pues dejarlo y que no haya mucha sintomatología y si no pues se pasa a la cirugía a la atreotomía el tamaño ya del cortocircuito intraventricular pues puede disminuir o desaparecer este como lo comentaba de forma instantánea y ya este para los casos este que actualmente pues se realiza lo que es el cierre percutáneo en ciertos casos seleccionados y que específicamente este no hay resultados o mejorías en los que son este los cortocircuitos intraventriculares musculares pues se va a llevar a cabo lo que es lo que es la atretomía perimembranosas y tiene pues un mayor riesgo de dañar lo que son las estructuras vasculares y como comentaba anteriormente pues estas cirugías dan el riesgo de que se dañen las estructuras de conducción del sistema que van a dar este como resultado fluters estas cirugías pues se denominan nada más paliativas o de ser claje o bending las cuales pues de la arteria pulmonar para reducir lo que es el flujo pulmonar y aliviar lo que es la insuficiencia cardíaca y esta va a quedar limitada pues básicamente las circunstancias que son excepcionales como lo que es el cortocircuito intraventricular múltiples o estado de lo que es marasmo que van a dificultar la recuperación completa del paciente vamos a hablar de los cortocircuitos desde la aorta al circuito derecho esto refiriéndonos a que es una neurisma en el seno aórtico valsalva y pues va a dar una forma de debilidad a lo que es la pared aórtica proximal el cual se suele romper en la tercera o cuarta década de la vida va a generar generarse el rompimiento en el seno derecho hacia el ventrículo derecho y que en ocasiones pues va a ser hacia la aurícula derecha lo que va a producir un dolor precordial un soplo continuo sistólico así como la sobrecarga en las actividades derechas y de lo que es el lecho pulmonar su diagnóstico pues básicamente por ecografía una resonancia magnética un cateterismo también una ortografía y pues el tratamiento es reparar el defecto quirúrgicamente vamos a hablar de la fístula este arteriovenosa coronal es básicamente la existencia pues de una comunicación entre la arteria coronaria y una cavidad cardíaca esto donde generalmente la arteria coronaria derecha y el ventrículo derecho van a estar estableciendo un cortocircuito de izquierda derecha el cual va a ser poco importante en cuanto a lo que es el volumen después posteriormente va a presentar complicaciones que van a dar isquemia miocárdica trombosis endocarditis y en algunas ocasiones o raramente hipertensión pulmonar por reflujo e insuficiencia cardíaca donde la exploración física va a parecer un soplo continuo en lo que es el borde esternal el diagnóstico básicamente se va a establecer por ecocardiograma una angiota coronaria o por medio de coronografía esto es un medio más invasivo que casi nunca se lleva a cabo ya solo cuando hay dudas en el diagnóstico y que es el último de los de las el último de los ahora sí que lo que nos queda de instancia para recurrir y llevar a cabo estudios y sacarnos de la duda pues vamos a llegar a este estudio esto pues se puede tratar de forma percutánea o mediante una cirugía si hay una importancia hemodinámica o clínica claro está origen de la que es vamos a hablar de lo que es el origen anómalo de la coronaria izquierda en la arteria pulmonar esto puede producir lo que es un infarto agudo al miocario anterior o anterolateral en la primera década de la infancia por lo que la isquemia miocárdica pues va a ser grave ya que va a haber sangre venosa no oxigenada y esta pues va a irrigar al miocardio va a dar la capacidad de originar una insuficiencia mitral y como resultado pues va a dar una isquemia capilar ya en algunos casos en algunos de los casos este va a lograr llegar hasta la vida adulta sin síntomas esto bueno cuando especialmente se desarrollan este contralaterales desde la coronaria derecha lo que inclusive se refiere también va a ser una causa de lo que es la muerte súbita durante el ejercicio intenso y esto por la isquemia que va a provocar que va a ser muy grave en el electrocardiograma pues va a poder mostrarse una imagen de infarto anterolateral antiguo o disquemia el diagnóstico pues se va a establecer por medio de lo que es la arteriografía o con una coronografía que es más invasiva por lo regular pues aplica lo que es el angiotac es más útil no es invasivo y te da pues todo un amplio margen de ver todas las anomalías de lo que es el seno coronario vamos a ver lo que es el ductus persistente este ductus persistente pues es el conducto arterioso persistente ductus un ducto en latín va a tener esa persistencia de la comunicación entre la aorta distal y la subclavia derecha por lo que la arteria pulmonar en la en la izquierda en la pulmonar izquierda va a estar presente esto durante la vida fetal que habitualmente pues se tiene que cerrar entre las 10 y 15 horas después del nacimiento por nacimiento y pues como respuesta al paso de la sangre rica de oxígeno desde la aorta lo que es la arteria pulmonar por vasoconstricción las fibras y la proliferación de lo que es la íntima van a producir el cierre definitivo de este ductus el cual pues suele tardar algunas veces unas semanas y en este niños que son prematuros puede permanecer abierto por periodos prolongados lo refieren los autores esto va a ser más frecuente en niñas prematuras y en casos de hipoxemia grave relativa como altitud elevada y también se va a asociar a infección materna por rubiola puede presentarse de forma aislada o combinada con otros defectos siendo el más frecuente pues la coartación aórtica la presencia de lo que es la válvula aórtica bicúspide o también este la comunicación intraventricular con estenosis pulmonar vamos a ver cómo se denomina el ductus arterioso aquí vamos a ver que en el callado de la aorta va a haber una comunicación un ducto precisamente que va a persistir no se va a cerrar no se va a convertir en un ligamento y se va a conectar hacia lo que es los pulmones la arteria pulmonar esto pues este va a causar esa especie de cortocircuito con sangre oxigenada y desoxigenada una mezcla algo ahí extrae donde no debe de estar y pues se va a establecer como digo un cortocircuito a la arteria pulmonar con hiperflujo pulmonar y sobrecarga a trabajar lo que son las cavidades izquierdas la clínica los signos y síntomas estos van a depender del tamaño que se presente es importante ver el pulso arterial rápido y si es saltón si es rápido y saltón se va a auscultar este continuo y denominado como un soplo este maquinaria o de Gibson lo van a denominar con un foco pulmonar que se va a irradiar a la región cardiovascular izquierda el paciente va a desarrollar lo que es la hipertensión pulmonar que puede aparecer una inversión de lo que es el cortocircuito del shun y una cianosis en la parte inferior del cuerpo ya pues en esta patología se va a mostrar la sobrecarga de lo que es las cavidades izquierdas en la radiografía pues se va a ver en la radiografía de tórax pletora pulmonar así como cardiogremia y esto pues expansas de las cavidades izquierdas con un botón aórtico predominante referido por los autores y en la ecografía así como en la tomografía o la resonancia magnética pues nos van a confirmar lo que es el diagnóstico nuestro pronóstico y tratamiento es este si el pequeño si es pequeño y se puede cerrar espontáneamente durante la lactancia este pues es es bueno es excelente si es grande y no se cierra de forma espontánea nos va a dar origen a insuficiencia cardíaca en lo que es en los niños prematuros el ductus este persistente pues va a ser habitual va a ser este habitual así como también en esos pacientes asintomáticos pues no va a ser necesario realizar ninguna intervención ya que pues va a ser su cierre espontáneo aunque sea tardío pero va a ser espontáneo y esto va a ser lo más frecuente únicamente pues si se presentan síntomas de insuficiencia cardíaca y son muy severos pues el tratamiento de elección va a ser la la indometasina o el ibuprofeno que en el 90% de los casos refieren los autores hay un excelente resultado y ya pues en el 10% de los casos se va a requerir la intervención quirúrgica en lactantes que son de bajo peso pronóstico y tratamiento en los niños a términos de la cirugía va a definirse hasta los 2 años de edad si no hay insuficiencia cardíaca pues va a haber la aparición de endocarditis y pues se recomienda esperar varios meses ya que dicho conducto es muy friable cuando este el ductus este persistente con soplo ya está constituyendo una indicación de cierre esto incluso estos ductus pequeños asintomáticos la técnica quirúrgica que se va a llevar a cabo para ese cierre va a ser este según el padecimiento por toracotomía izquierda con lo que es la ligadura de este o colocación de un clip metálico en la sección de lo que es el ductus vamos a hablar ahora lesiones obstructivas de lo que es el corazón izquierdo y la coartación aórtica básicamente pues va a consistir en un estrechamiento de la luz de la aorta este se va a poder localizar a cualquier nivel esto va a ser incluso bajo lo que es este el diafragma por debajo del diafragma y que en la mayoría se sitúa tras la salida de la subclav o sea del su clave izquierda justo distal del ductus o del conducto arterioso ya que forma la forma más frecuente o una forma que es este más común es la del adulto este postductal esta pues generalmente va de modo a un entrante lo que es la luz en la cara puesta de lo que es el ductus o también proximal al ductus o el conducto arterioso esta constricción o esta disminución de lo que es el flujo o la dificultad de que haya ese flujo sanguíneo se va a dar hacia la parte inferior del organismo y va de forma de que los pulmones y la presión arterial son mayores en lo que son los brazos y que en las piernas pues van inclusive estar cianóticas porque no va a llegar la sangre oxigenada correctamente y también este va a ser menor de las presiones aquí vamos a ver los tipos de coartación la tipo A este más próxima a la tipo B y la tipo C y así como las rupturas y como se debe llevar la reparación que es este la resección este en el tipo A con una anastomosis término terminal la tipo de este B va a ser una imposición de lo que es el tubo de Dacron se va a poner un tubo que va a recubrir y este va a dar soporte va a dar más este firmeza a ese tejido y la ortoplastía de parche que se va a hacer un parche se va a romper esa zona y se va a hacer un parche de tejido la descripción pues básicamente la de las cardiopatías congénitas es más frecuente predomina en lo que es el varón aunque en las mujeres con síndrome de Turner es más frecuente lo que es la coartación de la aorta los defectos este que suelen ocurrir este que son aislados o aislado aunque frecuentemente son acompañados de las formaciones cardíacas en la forma productal o bien se van a asociar a lo que son otras anomalías pues ductales estas ya más común en lo que es la válvula órtica viscúspide o lo que en otras como el conducto del ductus permeable la clínica pues nuestro paciente de preductal nos va a producir manifestaciones precoces se van a presentar de forma precoz y estas pues en ocasiones se van a presentar desde el nacimiento pero generalmente van a coincidir con el cierre espontáneo del ductus el cual va a inducirse con el aumento brusco de la poscarga izquierda e insuficiencia cardíaca más grave de manera que algunos niños no van a sobrevivir a lo que es el periodo prenatal perdón periodo neonatal el pronóstico pues va a ser referido mucho mejor cuando es postductal la cual en estos casos los niños se van a referir o presentar como asintomáticos y la enfermedad pues va a pasar desapercibida hasta una edad adulta los síntomas que se van a presentar van a ser en torno a los 30 años con hipertensión arterial hiperflujo de los miembros inferiores más bien hiperaflujo de los miembros inferiores así como siendo más frecuente la cefalea una epistaxis frialdad de los miembros inferiores por la lo que es este el hipoflujo mejor dicho que no va a llegar muy buena sangre hacia los miembros inferiores y va a haber inclusive lo que es la claudicación intermitente la exploración la clave del diagnóstico va a ser en el retraso de los pulsos femorales este comparado con el pulso radial o humeral una de las características pues va a ser la presencia de hipertensión en lo que son las extremidades superiores y los pulsos muy débiles este abajo en las miembros inferiores con diferencias este inclusive refieren los autores de 10 a 20 milímetros de mercurio y esto se va a asociar a manifestaciones de insuficiencia arterial como la claudicación y la fleardad y pues en los miembros superiores y el tórax puede estar más desarrollados que en los inferiores las exploraciones este complementarias el electrocardiograma pues nos va a dar una desviación a lo que es el eje eléctrico a la izquierda y signos de hipertrofia ventricular hacia la izquierda la radiografía de tórax simple pues nos va a dar características de síndrome de Rossler y el signo de 3 de la aorta estos pues van a consistir en lo que es una escotadura de la aorta en lugar de la coartación y la dilación de lo que es prestenótica y poststenótica de la misma la ecografía va a ser útil para el diagnóstico como para el seguimiento posterior esto va a dar o nos va a permitir dar una estimación del gradiente que existe en el área estenosada su extensión pues va nos va a evaluar las eventualidades o las anomalías que se van a asociar y una ortografía nos va a permitir la confirmación del diagnóstico valorando la importancia hemodinámica de dicha obstrucción y la cual va a ser contralateral y nos va a orientar el tratamiento quirúrgico vamos a hablar ahora de la interrupción del arco aórtico denominado o se va a dar este fenómeno cuando no hay un desarrollo a la altura del callado de este un gran este corto intraventricular y un ductus por el cual va a pasar sangre desde la que es la arteria pulmonar hasta la mitad del organismo nos va a producir pues cianosis neonatal en el periodo neonatal una pletora pulmonar y una sobrecarga intensa de las cavidades cardíacas esto se va a confortar de forma similar a una coartación preductal su tratamiento básicamente pues va a consistir en la corrección quirúrgica precoz del cierre del cortocircuito intraventricular y lo que es el ductus este como la reconexión de la aorta ascendente y descendente vamos a hablar de otro que es de los más comunes así como el septu secundum y el este la tetrología de falot la tetralogía de falot pues da el nombre de denominación por cuatro malformaciones referida de los autores una de ellas va a ser la alineación anómala o anormal de lo que es la comunicación entre interventricular la obstrucción de lo que es el flujo del ventrículo derecho con estenosis pulmonar infundibular la válvula o de las ramas pulmonares así como el acabalgamiento anterior de la aorta el cual van a ser sobre el defecto septal y este septal ventricular entre el ventrículo izquierdo y derecho y la hipertrofia del ventrículo derecho esto pues va a dar una fisiopalotología de cortocircuito en las circulaciones a través este de lo que es intraventriculares pero a través de lo que es derecha izquierda debido a que la estenosis pulmonar nos va a dar generalmente un predominio infundibular nos va a dar disminuciones de las resistencias periféricas espasmos infundibulares un aumento brusco del retorno venoso nos va a aumentar un cortocircuito de derecha izquierda y la hipoxemia así como acidosis resultantes y va a dar este va a tender a una perpetuación provocando lo que son crisis epoxémicas cianóticas que van a dar lugar a lo que es un síncope inclusive convulsiones un EBC por lo que es la hipoxia hasta la muerte la clínica que nos va a presentar va a ser una marcada estenosis el paciente en este lo que es ejercicio solamente se va a presentar leve y la progresión de dicha estenosis por la hipertrofia infundibular hacia lo que es el año de edad casi pues en todos los pacientes se refiere que van a padecer lo que es la cianosis en reposo va a haber crisis hipoxémica las cuales van a ser más importantes a partir de los 5 a 6 años que van a llegar inclusive a complicar con infartos y abscesos cerebrales esto van a ser producto de lo que son embolias paradójicas a través del cortocircuito de derecha a izquierda a la exploración pues vamos a ver que un paciente cianótico se nos va a presentar con acropaquias el retraso en el crecimiento y se va a auscultar un soplo de estenosis pulmonar de una duración e intensidad que van a ser inversamente proporcionales a lo que es el grado de la obstrucción para la clínica pues la tomografía y la ecografía así como la resonancia magnética nos van a confirmar el diagnóstico el cateterismo pues se va a realizar previo a lo que es la cirugía refiere a los autores esto con la finalidad de evaluar el estado hemodinámico y la presencia de colaterales arteriopulmonares los cuales pues van a nos van a precisar la actuación quirúrgica que es lo que se va a llevar a cabo para esos cirujanos ya básicamente pues el tratamiento durante la crisis hipoxémica va a comprender el suministro de oxígeno así como de la vasodilatación pulmonar y una vasoconstricción sistémica se va a dar el uso de vasoconstrictores así como de noradrenalina la colocación de lo que es el niño en posición genupectoral o agachado para darle esto la el aumento de las resistencias vasculares aórticas y va a ser con la finalidad de revertir el cortocircuito se va a dar morfina bicarbonato si hay acidosis este es en el caso en el que se va a dar lo que es el bicarbonato y ya por último se va a dar los beta bloqueadores esto para dar una relajación del infundíbulo pulmonar la aparición de lo que es las crisis hipoxémicas así como la cianosis intensas van a implicar lo que es la indicación quirúrgica la cual pues se va a demorar o va a ser paliativa se va a denominar o se denominará como paliativa va a ser correctora esto si no hay demora bueno por mi parte de lo que es este tema espero les haya gustado de cardiología pediátrica está pues muy básico de lo que va se va a venir en el Enarm se trató de dar los puntos este clave con lo más posible este la literatura que se maneja aquí en México con las guías de práctica clínica esto con la finalidad de que sea más comprendible para lo que es el Enarm la terminología que se va a utilizar en el Enarm muchas gracias suscríbanse a mi canal los veo en la próxima hasta luego eso puede ser porque pues estamos cortando chau 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 chau